La experiencia con los maestros es increíble. La verdad es que son personas que están dispuestos a tenerte una mano cuando lo necesitas. Tú puedes ir a su cubículo, te abren la puerta para cualquier necesidad que tú tengas, ya sea de clase o externo a la clase, siempre están ahí dispuestos a apoyarte y la verdad es que son personas súper preparadas, son personas que te llevan a otro nivel. La verdad es que sí te cuesta trabajo, pero una vez que lo dominas, te das cuenta de cómo allá afuera sí lo puedes llegar a aplicar y creo que es algo que yo y mis amigos compartimos, este sentimiento de agradecimiento hacia los maestros del ITAM. Los profesores en el ITAM son muy accesibles, siempre tienen horarios de oficina, siempre están pendientes, les gusta que sus alumnos aprendan, no son fríos, nada más vienen a dar la clase y se van. Eso también creo que es un diferenciador importante y que los profesores sean así ayuda mucho. Pues es muy interesante, todas las clases terminamos debatiendo. Bueno, a mí me encanta hacer preguntas, preguntarles a los profesores, a ellos les encanta contestarte, siempre están a la mejor disposición. Al final llegas, les preguntas cualquier cosa, nos ponemos a debatir, las clases son muy padres, el conocimiento que transmites, lo que tú aprendes y lo que le puedes aportar a la clase y a tus compañeros, es una dinámica muy interactiva. En la vida interna, en la vida académica, creo que ha sido muy padre. La relación que se da alumno-profesor creo que es muy cercana, son generalmente grupos muy pequeños. Los profesores se interesan por aprenderte tu nombre, interesarse en tu crecimiento, y te van dando el acompañamiento a lo largo del semestre que es necesario. Y eso exige un compromiso de parte de nosotros como alumnos y el reto es aquí tomarlo y acercarnos a los profesores. Creo que es de mucha cordialidad, de un trato muy académico, muy cercano. ¡Sercano!